6 factores causan el bajo voltaje. Problemas en las conexiones de la cometida, tornillos sueltos en terminales, el neutro de la casa conectado a un fierro, la instalación es de un solo circuito y en calibre 14 y en otras ocasiones porque algo está mal conectado. Así que para solucionar el bajo voltaje revisamos toda la instalación con la intención de encontrar cualquiera de estos 6 detalles que hemos mencionado. Conforme vas revisando vas descartando aquellas partes que se encuentran bien hasta que por fin das con aquello que de verdad está causando el problema. Con esto en mente veamos entonces cómo solucionar el bajo voltaje corrigiendo cada uno de estos 6 detalles. Así que comencemos con las conexiones en la cometida. Tu revisa que estas no tengan sulfatación, sarro o que el cable ya esté quemado. Si es así, lo mejor es recomendarle al cliente que le hable a la compañía eléctrica para que le repare la conexión. Ya si el cliente no sabe, nunca lo ha hecho o no sabe explicarse, tú te puedes ofrecer ayudarle para que se le haga más fácil. Esto es lo mejor amigos porque si tú te atreves a andar haciendo conexiones en la cometida y te ve alguien de la compañía eléctrica te puedes meter en problemas ya que sólo a la compañía eléctrica le corresponden las conexiones en la cometida. Y a los electricistas nos permiten trabajar después del medidor todo lo que esté en adelante. Si las conexiones en la cometida están bien, lo que sigue es asegurar que los tornillos estén bien apretados en todas las terminales. Esto para que ningún cable quede suelto. Y así te encuentras con un cable que esté quemado, lo cortas, le pelas la punta y lo vuelves a conectar. Si encuentras que el neutro de la casa está conectado a un fierro, varilla o a tierra física, sólo tienes que desconectarlo de ahí y conectarlo al neutro del servicio. Ahora, si resulta ser que la instalación es de un solo circuito, hay que comentarle al cliente que la instalación está mal, porque al ser de un solo circuito se sobrecargan los cables. Si aparte de esto el calibre de cable es delgado, pues no es suficiente para abastecer la cantidad de electricidad que se consume o las necesidades de dicha casa. De hecho, esa es la razón por la cual los focos parpadean cuando encienden aparatos. Así que para solucionar el bajo voltaje en una situación así, no hay de otra más que volver a hacer la instalación desde un principio, pero ahora sí, como debe de ser. Si la casa es de un piso, mínimo debe de haber dos circuitos. Uno para los focos y otro para los contactos, pero si la casa es más grande, se recomienda dividir la instalación en un circuito por área. Simplemente, a mayor demanda, mayor gasto. En otras palabras, cuanto más grande sea una casa, mayor será la necesidad, mayor será el consumo y por lo tanto el cliente no debería descatimar en el costo del material eléctrico. Digo, si es que quiere que todo funcione bien. Ahora bien, si la instalación sí está dividida por circuitos y sí tiene el calibre de cable correcto y aún así sigue habiendo bajo voltaje, es porque algo está mal conectado. De hecho, hace tiempo en cierta instalación que revisaba, aparentemente todo estaba muy bien, excepto ciertos contactos en donde los aparatos no encendían cuando se enchufaban. Al revisar voltaje con el multímetro sí tenían 110 volts, pero el problema empezaba cuando al enchufar algún aparato como una plancha, el voltaje caía a 50 volts. Pues usando el sentido común, todos aquellos contactos que me siguieran dando los mismos 50 volts pertenecen al mismo circuito. Entonces, fui abriendo todos estos contactos para revisarles la conexión hasta que di con este que estaba mal conectado. De hecho, este es el primer contacto después del centro de carga que al estar conectado así, dependían todos los demás contactos. Por esa razón, ningún aparato que se conectara en estos contactos, en este circuito, iba a encender. Así que al corregir la mala conexión, solucione el bajo voltaje. Así que en mi experiencia como electricista, estos seis detalles que provocan el bajo voltaje se deben a que desde un principio en que se hizo la instalación, las cosas se hicieron mal. O con el paso del tiempo y el uso, las conexiones y los cables se fueron deteriorando. Pero espero que con lo que viste, te sirva de guía para que tú también lo puedas resolver. Si tienes alguna duda o tienes una situación muy distinta, con toda confianza me puedes escribir en los comentarios. A cambio de esta valiosa información, por favor, te agradecería que le des like al video, lo compartas y le des a la campana para nuevos videos de electricidad residencial. Gracias y hasta la próxima.